En dos jornadas podremos acampar en la vega del Caio. Habremos de salvar a estas alturas que vienen de Monfurado. ¿Acaso por aquí? No, mejor por aquí. ¿Qué buscáis, señora? Busco Fuente Ovejuna. ¿Fuente Ovejuna? Tenemos delante el reino de Portugal echando fieros. Iráis en buscar un aldevuela cordobés. Donde acabo de saber que los vecinos han matado al comendador Fernán Gómez. Habrá que hacer una averiguación del caso. Cierto que Fernán Gómez ha pagado así sus atrevimientos de Ciudad Real. Pero no eran ellos quienes sabían de cobrarle la cuenta. Para mí, señor, Fernán Gómez ya no es más que un comendador de Calatrava al que sus vasallos han hecho tal fuerza. Despacharemos a don Pedro de Quintanilla para que averigüe. No hay mejores pesquisidores que los ojos. No querréis que acudamos a esa aldea. Tenemos delante esta empresa de Portugal donde se juega, señora, toda la seguridad del reino. ¿Y de qué servirá ganar a Portugal si nos dejamos a la espalda un reino sin justicia? En cualquier caso, habrá que esperar a que acaben estas lluvias. No hay justicia de tiempo seco y justicia de tiempo de agua. Más pronto corre el mal ejemplo que las nubes. Si para la guerra será forzoso aguardar tiempo más seco, estén que hemos de estar ociosos, bien podemos ocuparlo en hacer justicia. Yo pesaré esas razones. Yo había mandado ensillar dos caballos. ¿Dos? Habla. Este que está aquí es el que lo hizo todo. Fuente Ovejuna. Yo era su alcalde y por todos hablo. Ved lo que hizo Fernán Gómez con mi vara. Pero partiéndola en dos, parece que como nunca juntó en uno todo el pueblo para castigar sus atropellos y maldades. Porque a mí, señor, quiso me quitar la honra por la fuerza. Estando ya desposada conmigo en ley de Dios. Y a esta hija mía entregó la algoce de sus criados. Pobre gente. Altezas, vuestros queremos ser y vivir bajo la protección de vuestras armas. No se hable más. La villa quedará por los reyes. Tú, alcalde, lo serás perpetuamente de este pueblo. Y lo regirás siempre con esa vara rota, sin trocarla por otra más entera. Que pues con un pedazo de vara fuiste y tan alcalde, temo que con toda os pasareis de la raya. Entonces, Altezas, el proceso por la muerte del comendador Fernán Gómez. ¿Pero hubo algún día ese comendador? No lo recuerdo ni lo creo. Calatrava no tuvo nunca tales comendadores. ¡Viva Susante! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.